...a compartir este corte de cintas. Bombero, ¿quién hay alguien de bombero? ¿Quién hay alguien de policía? Gente de policía, gente de bomberos, ¿no? Ahí viene Pablo Pallero, Pérez, adelante Pablo, vamos, vamos. Bueno, vamos. Vamos, quiero darme, vamos. Vamos. Bien, gracias por la gente, el presidente de los Estados Unidos. Les invitamos a la directora de Ciencias de la Comunidad. Les invitamos a la directora de Ciencias de la Comunidad. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.